Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual pues nosotros damos a conocer parte de todo el talento que hay en todo nuestro chelatenango pero ahora es algo muy diferente les voy a comentar aparte del gran aprecio y cariño que son formadores me han formado a mí y realmente para mí para mí ahora es un honor estar con ellos es un gran placer y un gusto nos van a comentar sobre la iniciativa yo no voy a dar más detalle para que expliquen cómo ha sido todo este proceso parte de la historia y cómo aquellas personas que pues tienen el interés de estar en un grupo como este puedan también contactarse y poder y ser formar parte así es que de verdad les agradezco mucho a todos ustedes porque han sido parte de un proceso a lo largo de toda mi vida y de mi familia así es que gracias por aceptar esta entrevista así es que comenzamos conociendo la historia y cómo es la iniciativa muchas gracias Melvita por el tiempo que se han tomado en apoyarnos en esta iniciativa que tenemos realmente esta idea surgió hace dos años o un poquito más donde muchos de nosotros salíamos a caminar pero por separado entonces una vez hablando con otro compañero que ya no está en el grupo que dijo que no salíamos a caminar juntos ¿verdad? y la ruta que primera que teníamos fue Tepeyac entonces hicimos unas dos, tres, cuatro salidas a Tepeyac a dar la vuelta por la joya entonces y después ya el amigo Napo para que también salía a caminar él solo entonces nos incorporó y ahí ya éramos tres caminando y entonces y así también se nos agregaron otros amigos pero esos una vez o dos veces y después se retiraron pero ya vimos el grupo iba siendo más grande después se nos incorporó otro compañero Palma, Luis y otros que se fueron se nos incorporaron pero también ya se retiraron bueno, de último se nos incorporó Toño, Matías pero el grupo ya es, ya somos once once en el grupo que estamos constantes y también este y el objetivo era este del ejercicio pues era obviamente por salud ¿verdad? por salud y conocer muchos lugares y además la amistad que tenemos entre todos que compartimos muchos aspectos en común como una es jubilados ¿verdad? aunque muchos nos dicen que somos menores ¿verdad? en forma de chiste ¿verdad? si le decimos, si es cierto somos menores pero de cien ¿verdad? entonces compartimos muchos aspectos en común la amistad la armonía que tenemos pues eso nos hace nos ha hecho unirnos más y por último pues conocimos aquí a Javier que nos ha apoyado este que él pertenece al grupo de comité de turismo ¿verdad? entonces pues eso nos ha hecho a nosotros sentirnos con más este ¿qué? más alegría este con más entusiasmo ¿verdad? es tan así que ya no solamente nos dedicamos a caminar aquí en el municipio ya salimos del departamento ya fuimos al volcán Ilamatepec ¿verdad? que por cierto las fotos y los videos que tenemos sí muy bonitos que son de calendario ¿verdad? de calendario yo creo que el amigo Rogelio Fuentes que no está aquí porque está operado él tiene la idea de hacer un calendario con los caminantes y poner las mejores fotos entonces así ha venido surgiendo este este grupo y se han venido agregando más más amigos y como es abierto ¿verdad? es abierto puede así como puede entrar se puede ir a la hora que quiera ¿verdad? además no es obligación no es obligación muchos amigos creen de que bueno no se nos unen porque piensan de que nosotros en las caminatas piensan de que que vamos a la carrera ¿verdad? que vamos trotando y realmente no es no es esa la idea sino que nosotros vamos al paso al paso de todo ¿verdad? vamos este chistando vamos disfrutando cantando o sea vamos al ritmo normal descansamos y hay una tienda nos detenemos descansamos seguimos y también pues si algún amigo pues no aguanta pues lo esperamos y nos regresamos si es posible ¿verdad? porque no vamos a abandonar a nadie ¿verdad? porque esa es la idea es la unión entonces y en ese sentido pues hemos ido avanzando mucho en este en este grupo y esperamos que vaya creciendo más ¿verdad? que nos vayan integrando y gente que que cree de que caminar ah muy pesado caminar bajo el sol es mejor estar en la casa acostado viendo tele pero no saben que se están enfermando ¿verdad? cuando el ejercicio es vital para la salud de todos nosotros para prevenir enfermedades y además el ejercicio lo mantiene uno saludable y uno va conociendo lugares va conociendo personas bueno es más eh muchos ya nos distinguen caminantes cuando nos encuentran eh caminantes ah caminantes más hoy cuando vengo uniformado mejor todavía o sea más nos van a distinguir bueno ahí está también el conocimiento aparte de la integridad la solidaridad y que de hecho pues mis respetos para todos ellos les comento pues han sido parte de todo un proceso de cuantas generaciones de chalatecos aparte del cariño que se les tiene pues que los encuentran en la calle y ya juntos créanme que también para mí es algo que motiva ya casi 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 llego a los 40 años yo me siento en la flor de la juventud todavía y verlos a ustedes con ese incentivo de 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 ejercitarse no solamente por cuestión física sino que también por cuestión mental pues porque cada uno ha llevado un esfuerzo diferente en todo el proceso de la vida así que de verdad gracias y bueno ahí el micrófono para que continúen los demás integrantes bien como decía Pablo el grupo es abierto puede agregarse cualquier persona que tenga la voluntad y el ánimo de poder hacer el ejercicio como la mayoría de nosotros somos jubilados y algunos se dedican a actividades deportivas los fines de semana entonces tomamos la decisión de hacer los días de semana todos los miércoles normalmente de las 2 de la tarde en adelante las rutas son diferentes ya hemos organizado diferentes rutas tenemos aquí la comodidad para chapas tenemos para el lado de guarjila aquí por los 5 a los amantes y decidimos un miércoles antes decidimos cuál es la siguiente ruta acordamos la hora de salida y el que quiere incorporarse pues bienvenido igualmente como lo mencionó Pablo quien no no le guste o no no se cumplan sus expectativas pues también puede retirarse a la hora que lo considere conveniente igualmente igualmente lo bonito de esto ha sido de que aparte de la amistad la confianza que hemos logrado conjuntar el grupo poco a poco se va consolidando hasta la medida de que se inició con la caminada a Tepeyac subir por el lado de la joya ahora ya hemos ido evolucionando en el sentido que se han ido buscando nuevas rutas vamos conociendo nuevos lugares que uno aquí encerrado en el pueblo no tiene ni idea de que existen lugares bien bonitos y vamos ampliando un poco los horizontes ya fuimos albocando en la Matepec ya tenemos también ya planificado vamos a ir el próximo mes vamos a ir a caminar al lado del portillo arriba de Nuevo Cotepec y ya tenemos pensado también en otros destinos fuera de Chalate solo falta madurar la idea y poderlo consolidar así que para todo Chalateco o no Chalateco pues la invitación está abierta puede unirse al grupo cuando lo desee y posteriormente le daremos un número de teléfono para que se contacte buenísimo para muy probablemente hay gente desde otro departamento que tal vez tenga la iniciativa y pueden incluirse que ustedes que ya conocen el territorio destinos turísticos que no han sido explorados por los Chalatecos originarios jóvenes pero ya ustedes con la experticia ya pueden desplazarse y hacer una especie de convivencia pienso yo ¿verdad? Interesante ¿qué más tenemos también dentro de los caminantes? solamente bueno en primer lugar pues buenas tardes nuevamente a todos y el agradecimiento pues va también para Javier y su comité de desarrollo turístico y a ustedes también por tomarse el tiempo por querer conocer parte de lo que es el grupo de caminantes Chalatenango yo creo de que los objetivos este son varios por lo que nosotros nos hemos integrado y creo que son bien fundamentales el primero pues es la la salud y ya lo mencionaba aquí también este Quique Abrego una de las cuestiones es este yo soy Chalateco nato soy de aquí y si ya nos conocíamos con todos nos conocíamos pero nunca habíamos tenido la experiencia así de estar conviviendo un día a la semana por la mañana pues salimos a un lugarcito a tomarnos un café a desayunar hemos ido al mercado a diferentes bueno ya casi todos los restaurantes de aquí ya los pasamos a tomarnos un cafecito lo que no no habíamos hecho antes pues si ya fuimos al mercado todos juntos si nos vamos en el grupo es que hemos destinado el día miércoles de la mañana de San Juan y entonces y entonces va con Pablo con Palmita ya hace como unos 20 años quizás nosotros teníamos una rutina de las vacaciones ir a dormir a la montañona pero solamente las vacaciones pues ahora ya no ya es de todos los miércoles y así se ha destinado pues el miércoles de los caminantes el día de los caminantes por decreto por decreto por decreto de grupo entonces creo de que todo eso al final creo que nosotros como jubilados pues creo de que no nos íbamos a destacar y nos a encerrar porque ya lo mencionaron nos vamos a enfermar más y consideramos de que al menos estas salidas a nosotros pues así mentalmente nos ayudan y sí la verdad decirles que hemos hecho caminadas de 18 kilómetros y la verdad es de que la edad que bueno la que rondamos nosotros es de 60 más o menos una media una media de 60 tenemos amigos de 70 72 años pero ya lo explicamos vamos al ritmo vamos al ritmo entonces yo quiero tomar a bien mencionarles a los integrantes de del grupo que estamos ahorita de los caminantes activos tenemos aquí al amigo Pablo Aarón Rivera Chacón que fue el que inició inició la caminada con Julio César Paz Celaya lastimadamente pues ya no quiere salir con nosotros cuestiones cuestión de trabajos de Elba ya no de ahí está mi persona pues por los que no me conocen Mauricio Napoleón Menaguerra luego después está Roberto Antonio Palma García que hoy no se no se pudo incorporar porque anda haciendo algunas diligencias tenemos también al amigo Luis Enrique Ábrego Ayala así es también tenemos al amigo que ya lo mencionó Pablo está ahorita operado de los ojos Rogelio Alberto Fuentes está también el amigo René Ángel que por cuestiones de trabajo también no nos acompaña está Antonio Guardado que nos sabe acompañar también está el amigo Roberto Aguilar está Jorge Jorge Alberto Ortiz él no se encuentra ahorita está fuera del país pero nos dice que al nomás venir se incorpora con nosotros a las caminadas él hace un doble sacrificio porque él viene de San Miguel de Mercedes y a veces la salida la hacemos aquí por el lado de Holocingo pues él se incorpora con nosotros también tenemos a Wilber por cuestiones de trabajo también no no se incorpora aquí al amigo vecino José Matías Varela Paredes también que se nos ha incorporado y tenemos también al amigo Javier Peraza que es el que nos está dando también el apoyo con el comité pero hay algunos amigos que ya no se incorporan por ejemplo aquí tenemos a Francis Francis Alvarenga Francisco Alvarenga su hijo Chamba que tampoco ya no no se han incorporado tenemos el amigo también este Wilfredo García por cuestiones de trabajo pues nos incorpora y también a a William Medrano que eran también caminantes que se alían con nosotros así es de que la invitación pues sigue para todo todo mundo que se quiera incorporar con nosotros no importa la edad va es de que ahí estamos siempre gracias bueno ahí está el listado de las personas que incorporan que está abierto también para que puedan estar en esta iniciativa o ser parte o formar parte de la iniciativa así que vamos a escuchar también a uno de mis profesores miren fuera de cámara le voy a contar que me estaba haciendo un examen porque yo me formé en la escuela de matemáticas que ellos fundaron hace un poquito de tiempo y pues para muchos me casé con un físico matemático y que me estaba soplándome que eran las respuestas que tenía que dar porque me dejó así como en shock así que también muchas gracias por ser parte y aceptar esta entrevista gracias también por darnos la oportunidad de que se conozca el grupo de caminantes de Chalatenango yo agradecerles a todos los miembros del grupo porque siempre me decían y cuando cuando se va a incorporarme estamos esperando me decía don Rogelio Enrique me decía también Ábrego Napo y Pablo que es el más insistente yo le decía ya vamos a a entrar permitan así que hace más o menos dos meses y medio me convencieron y ya estoy ya no salgo ya no salgo así que agradecerles a ustedes por esta entrevista a don Carlos Fernández también por darnos la oportunidad de estar aquí en este emprendimiento que es importante también y cafecito o hay cafecito hay cafecito hay cafecito pero ya tomó cafecito ya no dieron cafecito y agradecerles por todo eso esperamos que don Carlos también se nos incorpore ¿verdad? al grupo de los caminantes igual agradecerle también a Javier Esperanza porque ha sido también últimamente una pieza fundamental para que el grupo se consolide y que también nos demos a conocer ¿verdad? porque ahora creo que estamos llegando fuera de nuestras fronteras patrias y esto es bien importante aquí ya nos dimos a conocer la gente como decía el compañero Pablo donde nos encuentran ya saben que somos los caminantes y nos hemos encontrado con varios también varios compañeros que ya nos han invitado también a hacer tour y por ejemplo el de la montañona y otros compañeros que nos han invitado a salir a salir de nuestras fronteras también así que agradecerle a ustedes al grupo por darnos esta oportunidad y yo decirles que me siento muy bien yo creo que ya voy a ir dejando las medicinas también para todos aquellos hipertensos todos aquellos diabéticos los que les hace falta oxígeno en su cuerpo yo creo que es necesario salir a caminar porque este grupo además de que está abierto es un grupo libre libre para poder salir a disfrutar porque la naturaleza aquí nos espera hay aire puro que lo despreciamos si no salimos si nos quedamos encerrados en las casas yo creo que eso no es saludable bonito es salir a compartir con compañeros con ex alumnos tenemos ex alumnos ya jubilados así que para nosotros eso es valioso es valioso está Roberto Palma está Javren y otros compañeros que también agradecerles don Rogelio que para mí ha sido fundamental fue uno de los que más insistí en que yo entrara así que agradecerles lamentablemente no nos pueden acompañar pero todos ellos han sido fundamentales también para que este grupo se vaya fortaleciendo y cada vez también nos unamos más como amigos como compañeros y creemos que podemos ir creciendo como grupo tenemos grandes objetivos además de que queremos nosotros mejorar nuestra salud la convivencia deseamos también apoyar a los a los emprendedores al emprendimiento aquí en Chalaque que tanto lo necesitan también nosotros en las caminadas vamos pasando por diferentes lugares y que vemos que necesitan también el apoyo los emprendimientos así que vamos conociendo hay muchos que no los conocían y también nos vamos dando a conocer así que esto es para todos los chalatecos el grupo está abierto aquí una invitación especial a los maestros y maestras que ya están jubilados y que se nos incorporen a este bonito equipo de trabajo yo más que grupo digo que es un equipo porque tenemos objetivos objetivos importantísimos para el desarrollo espiritual social y ya nos consideramos más que amigos una familia este grupo ya es es familiar porque aquí nos vamos a apoyar como que si fuéramos hermanos así que gracias Melvita por todo el apoyo y vamos a seguir creciendo como caminantes de Chalate así que agradecidos gracias y nos falta por acá de los integrantes ya que se van sumando de parte pues también del comité de turismo que nos va a mencionar Javier el apoyo lo descubrió se sumó y ahora también ya está siendo parte de la familia de los caminantes gracias Melvita gracias por por este momento tan especial porque créame cuando yo encontré a estos señores por medio de aquí de mis ábrego ¿verdad? comenzó a contarme que salían y todo eso me llamó la curiosidad y fue aquello de que un día les digo yo mire los invito a Pucuzas y fue increíble la presencia de estos señores como dicen así menores de 100 años el caminar mire estos señores caminan unas rutas increíbles que bárbaros hemos ido al volcán que tu compañero Pablo mencionó ¿verdad? y bajan como que nada ya ni uno Javier ya ni uno así les digo yo ya ni nosotros pues y me llamó más que todo Melvita ver la hermandad que tiene la unidad crea les digo yo que van dejando huellas cada ruta que llevan porque mire son rutas de 8 kilómetros y doblados son 16 y yo los almiro y ahí van reclutando porque ya nos reclutaron a varios y yo los almiro créanme entonces surgió la idea yo les dije yo los apoyo ¿verdad? como comité de turismo ustedes andan haciendo lo que nosotros queremos turismo andan visitando nuestros negocios andan visitando nuestros lugares naturales naturales los ríos entonces y así surgió y les digo miren pero ustedes los necesitamos realmente ellos tienen algo bien bonito Rogelio Fuentes dijo un día para mí miércoles es sagrado y me puse a pensar que que interesante va y le digo ¿por qué? porque el desayuno es a las 7 y media y la caminata es a las 2 de la tarde yo destino ese día para poder estar con ellos todo el día y así es porque cuando él está adelantadito él anda con todos acá entonces yo les doy gracias ¿verdad? como comité de turismo también pues agradecerles que me hayan dado esta oportunidad de llegar a ustedes dar a conocer lo que ustedes andan haciendo porque realmente es incongio un compañero de ustedes dijo la fuente de la juventud es el ejercicio y realmente aquí dice el compañero que ya va dejando las medicinas dice esperemos que tire los bordones porque es lo que más veo yo los bordones entonces salimos ellos dicen que son claves pero vamos a ver ¿qué tal? yo les doy gracias en el nombre del comité de turismo muchas gracias ¿verdad? ellos están bien emocionados porque realmente aparte de que andan haciendo turismo son clientes consumen en nuestros negocios y eso pues a nosotros nos da aquella esperanza ¿verdad? que al verlos a ustedes nosotros vamos a llegar también a esas edades que como ustedes dicen Manuel dicen años ¿verdad? entonces en nombre del comité de turismo también queremos agradecerle mi invita a esta entrevista ¿verdad? yo acá pues solo soy un complemento un apoyo que nos vamos a seguir apoyando como les he dicho a ellos y que no se pierda esta hermandad porque es lo más importante aquí se han hecho amigos, hermanos hasta el momento no he visto que se hayan peleado pero esperemos que no y como ellos dicen una lástima ¿verdad? que algunos se han salido pero van a volver a traer y porque cuando han salido pues yo veo un grupito hasta de 8 de 9 y ellas andan y se van lejos son andalones caminando sí caminando entonces muchas gracias Melita realmente pues es para felicitarlos a cada uno de ustedes y a los compañeros que no están presentes Roberto Palma que siempre está ahí al frente con ustedes ¿verdad? Toño que también ahí Don René igual hay varios que hace falta pero ahí están sí entonces muchas gracias Melita bueno y haga el ojo ahí para que lo vean en la cámara así el movimiento ajá y ese también ay no si ahí está atrás ahí está en complemento sí este quizás también vale la pena recalcar de que una característica que tiene el equipo es disciplina ¿verdad? puntualidad porque sabemos de que aquí en nuestro país o en todos los países latinoamericanos todavía dicen algunos pongamos las dos para salir a las tres es tiempo que se pierde y para nosotros el tiempo es valioso ¿verdad? es muy valioso el tiempo para nosotros si nosotros decimos salimos a las dos de la tarde a las dos salimos y ya que no llegue a esa hora que nos alcance ¿verdad? si está interesado que nos alcance pero nosotros la disciplina sí es muy importante también ¿verdad? este rescatar y otra cosa que quiero mencionar es de que cuando nosotros hemos salido todo el día hemos ido a algún río a una poza bonita nadar a nadar y después almorzar y comentamos en el grupo esto ni Donald Trump se a estos gustos comiendo frijolitos ahí en el río huevito duro no que rico se siente tortilla tostada ¿y qué es? tortilla sí y la cabala Harry para que no se quede para que no se quede aquí el amigo Napo dice bueno yo en la casa me como una tortilla una vez fuimos a hacer una sopa de gallina por allá a un río con otro compañero todo el grupo y y Napo dijo chica yo en la casa me como una tortilla pero aquí ya llevo cinco tortillas ya y no es burro es lo mejor la caminada esa convivencia pues que se tiene ¿verdad? en esas actividades es brutal ¿verdad? es brutal porque esos gustos no se los da cualquiera y ahora que nosotros tenemos todo el tiempo a manera de chiste decimos bueno en la mañana no hacemos nada y en la tarde descansamos o sea que ¿verdad? o sea pero ahí estamos y por decreto hemos dicho que el día miércoles es para el equipo ¿verdad? es para el equipo si tenemos actividades las dejamos para otro día pero menos el día miércoles ese ya está reservado solo que sea de fuerza mayor caso fortuito pues no podemos acompañarlo pero si la salida siempre se hace entonces eso pues es lo que a nosotros nos tiene unidos ¿verdad? nos tiene unidos y yo creo que poco a poco se va a ir incorporando más gente y ahí lo esperamos y también género mujeres hace falta ¿verdad? sí hace falta hace falta que la primera mujer salga para que otras salgan también ¿verdad? y la vamos a cuidar eso es lo importante la apertura y tener la y el respeto y podríamos generar un día adicional para que otros que están trabajando nos puedan acompañar un día sábado por ejemplo podría ser podría ser sí podría ampliarse a un día sábado ahí van viendo ustedes la forma en la cual se pueden incluir y balancear entre los tiempos de los que todavía trabajan y los que ya interesantes más otras ideas que no las hemos compartido vamos a hacer una segunda pero estamos en el camino estamos en el camino caminante se hace camino al andar ahí está bien con esta frase completamos y de verdad les agradezco muchísimo por favor a todos los que están aquí en la suscripción que nos ven de cualquier parte del mundo esta es una iniciativa interesante poder replicarla o lo importante es sumarse así es que de verdad nuevamente gracias se cuidan mucho los comparten y mis bendiciones a todos y de verdad mis respetos y un honor para todos ustedes porque lo guardo siempre aquí y aquí aunque las respuestas de matemáticas no las haya dado acertadas pero ahí tengo quien me puede ayudar así que se cuidan mucho y saludos muchas gracias 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 gracias